para formalizar ante el Estado una relación que a su vez implica obligaciones y otros derechos. Entre los derechos a los que acceden las personas que se unen en matrimonio es la adopción de menores y es precisamente en ese momento donde la figura de matrimonio civil no es compatible desde nuestra perspectiva para personas del mismo sexo. ¿Por qué? Me explico. Porque cuando se trata de una adopción por mandato de ley, siempre se debe privilegiar el derecho superior del menor a tener una familia y crecer en un entorno donde estén presentes las figuras de papá y mamá. Y este derecho está por encima del derecho que pudieran tener los adoptantes. Lo anterior no se logra en una pareja del mismo sexo, toda vez que aunque cumplan con ciertos roles, su naturaleza biológica es de hombres o mujeres, según sea el caso. Es decir, el derecho de adopción encuentra su límite con el derecho del menor a vivir en un entorno familiar donde estén presentes las figuras de papá y mamá que no pueden ser sustituidas por roles determinados por una preferencia o una decisión. Sin embargo, el hecho de que no sean compatibles los derechos de unirse en matrimonio civil y el derecho de un menor a ser adoptado, no quiere decir que las personas del mismo sexo que deseen unir sus vidas y formalizarlo ante la ley, no lo puedan hacer. O sea, existen otras figuras establecidas en la ley en otros estados que desde hace por lo menos una década o más los derechos a la seguridad social, a heredar, a la adquisición de bienes, al acceso a créditos, entre otros, están garantizados. En todo caso, el reto del Estado está en fortalecer estos esquemas.